El Comité Electoral tiene el placer de anunciar que el proceso inició en tiempo, en forma y todavía continuamos muy bien. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina es la única institución de educación superior en el país que cuenta con un sistema de elecciones de autoridades en el cual participa toda la comunidad educativa. Con entusiasmo y civismo se apertura la celebración de las elecciones institucionales para los cargos de rectoría, vicerrectoría general y vicerrectoría de recinto para el periodo 2021-2026, en el cual toda la comunidad educativa se dispuso alegremente a ejercer su derecho al voto. Como un éxito total, culminó el ejercicio de elecciones desde la oficina de enlace, la tarde de este viernes 12 de marzo, y mediante una conferencia de prensa, la master Bernard Dixon, presidenta del Comité Electoral, declaró que ha sido una verdadera fiesta cívica. Aquí tenemos el acta de escrutinio por rectoría y vicerrectoría general por parte de administrativos y de institutos y centros de la acta de escrutinio. y también le estamos entregando el acta de escrutinio y cierre de estudiantes de un caso que se tuvo aquí en la oficina de enlace para rectoría y para vicerrectoría. En este caso se lo estamos entregando aquí todo en un solo compendio, ahí está el padrón, está el voto contado y su acta. Estamos cerrando el proceso de votación en la oficina de enlace. El Comité Electoral quiere invitar a cada uno de la comunidad universitaria a continuar contribuyendo a que estas elecciones se hacen en paz y en armonía. Por otra parte, en los recintos y extensiones, el proceso de elecciones institucionales que promueve la participación comunitaria culmina el domingo 14 de marzo. Seguimos fortaleciendo nuestros procesos de autonomía institucional con la participación de toda nuestra comunidad comprometidos con el desarrollo de Huracán mediante la elección de las autoridades que guiarán la universidad durante el 2021-2026. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.